Hola, soy Curro Trujillo y junto a otros compañeros he tenido el privilegio, con mayúsculas, de haber participado en el taller para que la empresa diga sí, impartido por Miguel Ángel Romero. No sé ya cuántas formaciones he hecho con él, pero siempre repito, y acabo repitiendo porque para mí es un placer y porque además, y esto es lo importante, Miguel Ángel te entrega hasta el último trocito de su conocimiento y de su corazón en cada uno de los días que dura el taller. Nos ha dado métodos, sistemas, plantillas paso a paso, o sea, no se ha guardado en nada, sino que lo ha compartido absolutamente todo con nosotros. Yo pensaba que eso de vender formación a empresas pues no era para mí, y me autoengañaba diciendo que lo que me molaba era la formación en abierto, pero en realidad era porque no tenía ni idea de qué hacer para llegar hasta ellas, hasta estas empresas. Me voy del taller con un arsenal de técnicas y herramientas Made in Romero, que es justamente lo que yo necesitaba. Así que si quieres vivir de la formación privada a empresas, te recomiendo que participes en este taller porque es fantástico. No te vas a equivocar, seguro. Así que nada, muchas gracias Miguel Ángel y todo el equipo porque os lo habéis currado velo lindo. ¡Ve lo lindo! ¡Ve lo lindo! ¡Ve lo lindo!